Luchas por el presupuesto Tengo la impresión de que se ha escrito poco de este movimiento tan importante llevado a cabo por la Federación de Estudiantes de la Universidad Técnica del Estado encabezado por su presidente Alejandro Yañez Hago memoria y la verdad es que tengo muchas cosas borradas de esos días sin embargo me acuerdo de otras tantas que intentaré escribir yo era vicepresidente del Centro de Alumnos de la Escuela de Técnicos Industriales recuerdo a Gregorio Goyo Pérez que era secretario general y a Sergio Andrés un presidente que por razones personales tuvo que abandonar su responsabilidad y dejó su cargo en manos de nosotros dos una madrugada nos tomamos la escuela lo cual se repitió en todas las sedes de la universidad a lo largo del país nos juntábamos todos los días alrededor de las 9 de la mañana y junto a las y los compañeros del Instituto Pedagógico Técnico y de la Escuela de Ingenieros partíamos caminando por la Alameda hacia el centro de Santiago el objetivo era que ese grupo de cientos de estudiantes llamaran la atención y se divulgara nuestra petición de un presupuesto justo para la Universidad Técnica del Estado en una oportunidad llegando al centro por la Alameda tomamos a Ahumada hacia la Plaza de Armas entonces la calle Ahumada no era peatonal y pasaban autos y micros de las amarillas decidimos al llegar a la calle Agustinas sentarnos y por lo tanto tomarnos la calle sin dejar pasar los vehículos ni las micros estábamos allí sentados y Alejandro Yañez me pidió pararme y empezar a explicar a los traseúntes los motivos de nuestra acción el presupuesto justo para nuestra universidad era la época del presidente Eduardo Frei Montalva y ya existía el grupo móvil de carabineros que se instalaba en la esquina de Ahumada con la Plaza de Armas divisamos a lo lejos a carabineros ya caminando hacia donde nosotros estábamos todas y todos sentados en la calle Salvo Yo que estaba parado y dirigiéndome al público que se detenía para informarse qué pasaba con estos jóvenes sentados en plena Ahumada con Agustinas miré a Alejandro quien me hizo un guiño indicando claramente que siguiera explicando nuestros motivos para hacer lo que hacíamos a mucha gente que estaba detenida allí escuchándonos los carabineros se acercaron hacia Agustinas desde la Plaza de Armas y cuando estaban bien cerca dejé de hablar y volví a sentarme los pacos nos pidieron que nos fuéramos y nosotros que habíamos cumplido cabalidad con nuestra tarea matutina nos fuimos gritando UNI UNI otro día seguimos de largo por la Alameda hasta la Universidad Católica entramos y nos llevaron al casino de los estudiantes que estaba repleto en ese momento en esa oportunidad también Alejandro me pidió que les contara a las y los estudiantes allí presentes en que andábamos la recepción fue buenísima y nuestra táctica era esa divulgar lo más posible la situación del presupuesto de la UT para lograr ir avanzando en nuestra situación frente al gobierno de Fray Montalva en el intentar intertanto había llegado habían llegado estudiantes de todas las escuelas de la UT a lo largo de Chile fue una marcha gloriosa hacia Santiago y también muy cansadora todo esto fue poniendo en jaque al gobierno y sus autoridades financieras hasta que nos hicieron una propuesta que a primera vista la consideramos más o menos positiva en consideración también del cansancio del movimiento y con varios alumnos que comenzaban a enfermarse la FEUD se reunió para considerar la propuesta gubernamental y con la oposición de la democracia cristiana universitaria aprobó la aceptación y el término de la huelga del presupuesto previa consulta a la asamblea estudiantil que había sido convocada y que esperaba a sus dirigentes ya repletando el teatro de la escuela de arte y oficio la asamblea empezó con la intervención de Alejandro Yañez quien explicó las peticiones que fueron hechas en un comienzo al gobierno y lo que se estaba logrando punto por punto después de varias semanas de lucha y contra un gobierno que no tenía puesta su prioridad en la educación de Chile una gran aceptación de la asamblea se dejó escuchar al terminar el presidente su discurso inmediatamente pidió la palabra Gastón Álvarez líder de los estudiantes demócrata cristianos de la universidad para plantear su rechazo a la propuesta del gobierno por encontrarla insuficiente y estimar que estábamos frente a la derrota de la conducción de la Federación de Estudiantes de la Universidad Técnica es necesario explicar que el rechazo de la ADC universitaria era una oposición oportunista ya que se trataba de su propio gobierno en el país al que defendían todos los días y además que nunca se vieron los dirigentes de la ADC en las manifestaciones que desarrollábamos diariamente pidiendo un presupuesto justo para la UT la asamblea continuó con numerosas intervenciones realizadas por estudiantes y dirigentes ubicados en diversos lugares en la platea y en el segundo piso el respaldo a la Federación llegó desde las voces de dirigentes de diversas sedes de la universidad que se encontraban presentes fue un momento emocionante memorable demostrando la madurez del movimiento estudiantil que sabía distinguir el discurso oportunista peligroso de una posición madura y verdaderamente de triunfo de la universidad técnica del estado de la universidad ideal Gracias por ver el video.